Hola Erick, ¿cómo estás? Hola Mikhail, buenos días. Buenas. Dime un poquito dónde estamos, qué hacemos aquí. Estamos en el campeonato de España de Enduro. Sí. En la Lille, Pontevedra, esto está en Galicia. Y bueno, estamos preparando nuestra estructura para poder correr este fin de semana. Y nada, a ver cómo va todo. Entiendo que tienes un equipo que estás apoyando a varios pilotos. ¿Cuántos pilotos tienes? Sí, tenemos un equipo en el campeonato de España que somos ocho pilotos. Y bueno, nada, son todos juniors menos un senior. Y intentamos hacer un poco de cantera para que suban y cojan nivel. ¿Vale, vas a hacer campeonato del mundo también? Sí, también vamos a hacer el campeonato del mundo. Y seguramente llevaremos diez pilotos. Y posiblemente haremos, aparte de Jaume Betrieu, que hizo subcampeón del mundo el año pasado, puede que tengamos un fichaje estrella. Vale, no te voy a preguntar quién es, que si no me hubiera dicho tú ya. Dime un poquito sobre las suspensiones, que esto es lo principal de ti. Bueno, sí, nosotros lo principal son las suspensiones. Nosotros siempre trabajamos con las suspensiones de WP. Y nada, y las motos nuestras llevan todos los productos nuevos de Shack Pro, Explore Pro, la gamba más alta que hay de WP, que es lo mismo que usan los pilotos oficiales. Y nada, intentar hacer un buen papel para que sean las suspensiones y funcionen perfectamente. ¿Cuántos años llevas tú metido en el tema de las suspensiones, Edith? En el tema de las suspensiones llevaremos como 12 años. Siempre trabajando solamente con WP. Muy bien. Y supongo que estás preparando suspensiones para los pilotos top de todo el mundo, en principio, ¿no? Sí, sí, sí. En principio, bueno, normalmente en España, pues todos los pilotos Pro, los pilotos de WP, pues hacemos todos los suspensiones. Y bueno, y aparte de ellos, pues todos los pilotos juniors que tenemos en el equipo, más muchos clientes que hacen acabar en España. A eso me gustaría insistir un poco sobre los clientes, sobre todo, que tendrás clientes de toda Europa, creo, ¿no? Sí, normalmente, bueno, más que nada de España, pero siempre el resto de Europa, pues bueno, con las nuevas tecnologías que hay ahora de Instagram, Facebook, pues la publicidad que hacemos en las carreras, se nos ve, y ya más gente de toda Europa. Muy bien. Y sé que también muchos pilotos del Dakar también llevan suspensiones hechas por ti, ¿no? Sí, bueno, principalmente lo que son los pilotos oficiales de KTM Gas Gas y Vatna, pues ellos hacen las suspensiones en fábrica, por lo que han encontrado, porque son pilotos oficiales, pero hay muchos pilotos españoles y no españoles, sudamericanos, europeos, pues que preparamos todas las suspensiones. Muy bien. Muy bien. Pues mucho gas este fin de semana, que te vaya todo muy bien, sin lesiones ni nada. Podios. Y espero ver Erika Auger, la marca Erika Auger, pues más presente todavía, si cabe. Muy bien, muchas gracias. Venga, pues aquí tenemos a Erika Auger, el amo de las suspensiones. ¡Gracias!